El café es de brujini para escribirte el texto Y yo lo café Para crear una vida Mañana no? A ver si te pones este libro y te hay un truco muy fácil Fácil y sencillo para todas las familias Lo voy a hacer de otra manera Yo lo hice de otra manera pero antes de otra Tu te coges Tu dices El 5 te fastidia Sabe 0,0 Cuando eso quiere decir que el 5 es Raíz de estos dos polinomios Entonces tu te coges este polinomio Y hace brujini con el 5 No con otro número No tiene que estar probando Y por que no con los 5 Porque no, eso se pone cuando es el log Log Jesús Pasa Rui Dame caso Vale que tu Despacito Yo no he escuchado la canción nunca Despacito No, pobrio, pobrio un privilegio La has escuchado Lo de los morancos el otro día Lo de los morancos el otro día como un privilegiado polinomio. No soy consciente. Me alegro de que me digan... Entonces, este de arriba, guapito, es x-5 y este polinomio es. Esto es el coeficiente de la x y lo que queda. Esto es x más. Y este es x-5 y x-3. Y el 5 se va. Y el 5 se va. El 5 se va. Y la sustituye entre 2, 3. Déjame ver.